hola muy buenas vengo con otro directo del audiolibro oscuridad sin fin vamos a ir con texto titulado el viejo tramo traga monedas yu que vos voy a ir dando paso a lo que es el directo bueno lo primero pues nada quiero ir dando las gracias a todos los que venís apoyándome con este proyecto nada lo primero pues eso agradecer que os hayáis suscrito pues tanto a los canales de de youtube de tweets aquí a mi página de facebook y sobre todo pues bueno que hayáis entrado a la página de watapad que es donde tengo colgado en la totalidad de lo que tengo publicado de oscuridad sin fin como veis hay bastante contenido de momento estamos en el tercer texto el viejo traga monedas yu que box y bueno todo este apoyo que me venís dando se refleja en el ranking de lo que es la historia de estar parada el otro día cuando empecé los directos pues bueno ya veis que ha ido mejorando de momento el ranking más importante que me dice en la aplicación de whatapad que tengo es que estoy el 124 de entre 32 mil 100 historias el tag de paranormal vale tengo varios tags y bueno pues he ido subiendo en estos pocos días que empezado con los directos y bueno pues es gracias a a las visitas las lecturas los votos de confianza y de aprobación que se dan aquí en la aplicación pues nada como podéis ver hay unas estrellitas aquí en el texto y el cual podéis clicar y significa que bueno que el texto pues os ha gustado y aquí están las lecturas los comentarios que puede tener cada texto y eso hace que la novela pues se reposicione dentro de de lo que son los rankings aquí de whatapad y bueno pasa un poquito también pues con el tema de los canales no de las posicionamientos de las visualizaciones y bueno es el un poco la dinámica de de estas cosas de vídeos y de páginas bueno pues como puede ser también facebook y bueno pues esto me ayuda a mí a posicionarme y a llegar a más gente así que sobre todo lo primero que quiero decir es gracias a todo el mundo y nada voy a continuar con el texto y un par de comentarios y nada sabéis que utilizo un formato de imagen no este sería la imagen que acompaña el texto normalmente lo pongo en cabecera y luego pues en lo que son los textos puede haber una banda sonora vale para ayudar a lo que es la mecánica pues eso directamente si estáis en la página de whatapad que estáis leyendo lo pues a vuestro ritmo y no estáis escuchando nada más que de vez en cuando los audios lo cual bueno es un poco normal hasta que no haya más contenido subido y se pueda pues y escuchando de una tirada y bueno estoy creando pues eso unas listas de reproducción en el canal de youtube las cuales pues bueno una es el audiolibro otra es la música que estoy utilizando sin copyright para los directos para que no quede tan sosa la lectura y bueno aquí estaría pues la banda sonora de lo que es el libro en su totalidad todos los links de canciones que hay hasta el momento pues bueno están aquí colgados tengo que revisar porque creo que hay algunos que los han retirado de cuando los publique entonces bueno tengo que mirar a ver si hay alguna otra versión y bueno según vaya creando los directos pues ya iré revisando y colocándolos en la posición de la historia que le corresponda y nada estas listas son públicas así que bueno todo el mundo puede verlas y lo que hace pues que sea más fácil por ejemplo aquí el contenido del audiolibro hasta el momento está todo en una playlist y podéis empezar desde el principio o bueno continuar desde donde lo hayáis dejado y nada creo que he explicado esto está todo dicho y voy a comentar lo que sería pues lo que sería pues el texto de esta ocasión el viejo tragamonedas yuquebox the old devourer of coins yuquebox oye kili este lugar no es muy grande no se ve a nadie ni mai ni sal y parecen estar me da la impresión de que no debemos quedarnos mucho tiempo cara se siente agitada nerviosa por toda la serie de sucesos acontecidos hasta el momento aunque estar con kilian le da la sensación de seguridad de que pase lo que pase van a estar bien si continúan juntos la verdad que vaya nochecita que llevamos anda nos salimos de una y estamos en otra tiene pinta de que esto es solo el principio le pone la mano en el hombro a cara me imagino papá dándonos la charla y poniendo una voz más grave suelta si no estáis metidos en todos los fregados no os quedáis contentos con esa pequeña imitación kilian sigue sacando balones fuera tratando de que aquella loca noche no se les haga tan abrumadora la complicidad de los dos hermanos queda reflejada en cada una de sus acciones al fin y al cabo son mellizos jajaja si te oye para imitarlo por el amor de dios se pone la mano en la frente y nega con la cabeza mirando a sus pies 17 años aguantándote y lo que me queda y lo que nos reímos juntos que ahí te doy la razón jajaja eres un imbécil kili las luces que hay en el diner empiezan a cambiar de intensidad y a parpadear luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad y la tensión vuelve a apoderarse de los hermanos Summer kili parece que comenzamos otra vez grita cara con voz agitada y articulando en dirección a la puerta de repente la luz vuelve a la normalidad no podemos irnos a pie cara voy a coger las llaves de la moto de Tony Tony es el hijo de Mike y Sally está en su primer año de universidad así que lleva un tiempo fuera del pueblo tú mira ahí, en ese armario debe haber un par de cascos de trial Tony compite en campeonatos de acrobacias y la verdad que se le da bastante bien había ganado unos cuantos trofeos en los pasados años y tú cómo sabes eso, dónde están las llaves y todo cara ejecuta el interrogatorio típico de por qué no me lo habías contado y es que lo que cara no se imagina es que Mike le está dejando la moto a Kilian así que por semana después de los entrenamientos de rugby Mike le presta la moto de Tony para que no esté parada Mike confía en Kilian Tony le contó en su día que tiene madera para las motos aquí están, además hay una linterna grande, una escopeta y una caja de munición ya tengo las llaves, se acerca al armario junto a Kara toma el casco rojo de Monster para ti y el negro de la caravera con las pegatinas para mí pilla la linterna Kilian ayuda a Kara a ponerse el casco, se pone el suyo y engancha la escopeta mira que esté cargada y recoge la munición ¿vas a coger el arma? pregunta Kara un poco asustada a este paso la vamos a necesitar y no quiero que nos pase como antes en el puente no teníamos que habernos bajado de la moto ¿qué querías que hiciéramos? lo primero que pensé es que era alguien que necesitaba ayuda, no que ibas a hacer esa cosa en ese momento las luces vuelven a fallar, solamente que esta vez los periodos de oscuridad son más largos Hora de salir pitando Kilian agarra a Kara de la mano, se dirige a la puerta Kara alumbra con la linterna, todo está oscuro el ruido de una moneda tragada por la máquina de discos se oye caer dentro del cajetín el viejo jukebox es el único objeto aparte de la linterna que está encendido un disco se acciona y comienza a sonar una vieja canción de los Dead Doors Not to touch the heart al otro lado del bar, junto a los baños, se oye un buen ruido Kara apunta con la linterna y ambos hermanos ven una presencia extraña envuelta en oscuridad no saben decir si es humana, una especie de niebla negra lo envuelve su sola presencia emana terror la temperatura del local está comenzando a descender mientras Kara enfoca con la luz de la linterna que el ser Kilian apunta el cañón de la escopeta hacia esa oscura criatura y dispara a tomar por culo, no mira ni tan siquiera para confirmar si le ha dado cogiendo a Kara de la mano, pega una patada a la puerta mientras sigue sonando la canción de los Doors a todo volumen salen corriendo del dinner hacia donde está aparcada la moto de Tony arranca imbécil, grita Kara mientras ven como esa cosa sale por la puerta en un segundo tarda Kilian en darle gas a la moto perdiendo de vista el dinner de Mike y la extraña presencia oscura voy a coger el cruce de la farola del Silverlight Canyon dirección a la comisoría a buscar a papá ¿Crees que estará bien? entona Kara con voz preocupada si alguien puede estar bien en medio de todo este caos es papá así que tranquila y los hermanos Summer continúan de vuelta otra vez hasta el faro y con esto termino el texto de hoy el viejo tragamonedas yukebox de nuevo gracias a todos por acompañarnos en el video para acompañarme en este viaje de la historia oscuridad sin fin si os gusta mi contenido pues no dejéis de apoyarme con lo que he comentado al principio del libro os podéis suscribir, dar me gusta, regalarme una estrellita en Whatapath y continuar conmigo hasta el final de la historia de oscuridad sin fin un saludo a todos y hasta el próximo directo